Don Rafael Y su novia Todavía no llega, me voy a dejar botado acá Cache que quedaron bonitas Ya mi amor, hazme lo honore, ¿para dónde vamos? Vamos camino a... ...Mallarauca La Viña Belvin, alias Las Tetas ¿Hace cuánto tiempo nos andai en bici? Que vergüenza Yo creo que Chillán fue el último que anduviste Y eso fue en enero Febrero, marzo ¿Qué pasó con los entrenamientos, Valentina? Que hablamos de ir a la Copa del Mundo Has estado trabajando ¿Por qué no me has sacado a pasear? No, porque todavía estás trabajando como una trabajadora Esto ha entrado a hacer discusión La subida de la muerte Con la bajada de la muerte Las tetas de la muerte Vamos ¿Lista para ser la estrella de las tomas aéreas? Oh, hace tiempo que no andaba Jajaja Buenas chiquillos ¿Qué pasa Naruto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tu? Buenas cabros ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien y tu? Nota que caí una zanja de nuevo Jajaja ¿Cómo estuvo el cerro? Bien Buena Elia ¿Cómo estás Lucho? Bien, no aguanté La BMX con todo Con la cuestión de las filmaciones de la última vez Como ha estado lenta la pega Dije Dije Ya voy a vender el grande Me va a comprar el chiquitito Está acá Ahí te cae Está ahí metido adentro con control, cámara, toda la cuestión Estas piedras que están en la subida vale Lo más importante es que la rueda trasera no las toque Si la pega ahí con la trasera te mueve entero ¿Cachai? La puedes pasar con la de adelante por encima Mientras estoy guiando la rueda trasera por la parte plana Aquí ponte tú Pero la paso por la rueda trasera bien, ¿Cachai? Perfecto Eso, esquivando piedras Sí ¿Qué se siente haber llegado arriba De este hostil cerro? Es que no te suelta Deberíamos venir a los loritos Los loritos VIVIÓ VIVIÓ EDIMODE Es tan portátil el equipo que tenéis que hacer un setup muy eficiente para que valga la pena MUY EFICIENTE YA YA GPS MODE ¿Para dónde quieres ir Valentina? Ay, qué chido Vamos GPS MODE Ya, nos fuimos VIVIÓ FOTO Ya no estoy por la pantalla pero no lo veo Bueno, es invisible Ahora viene para acá Ahí está ¡Cachao! Es un punto enano Se comporta bien el bichito Ya, a ver Ya, a ver qué podemos hacer con él ¡Hola, bicharraco! ¡Bicharraco! 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 Esta es la nueva técnica ¡Oh! ¡Vistese! ¡Mirá! ¡Es gigante! ¿De grabar En eso estoy Como que me va a atacar ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Me está atacando! Se va a comer el helicóptero Se va a comer el helicóptero Con un árbol ¡Va a checar con el peso! Pasa que el aguiluchis se lo lleva así ¡Jajaja! Tiene que no me va muy tarado Sí Veamos si me sigue ¡Qué bien! A ver si me sigue Miren los colores de los que estoy No son los mejores Pero puede funcionar ¡Yuhuu! No, no te presiones para nada A mi lo que más me importa es que no te caiga ahí ¿Por qué me dice que no está conectado? Si esta cuestión está en GPS mode Enter el dispositivo Disconnectado ¿Qué diablos? ¡Moder! Vamos a ver todo ¿Está bien? Sí ¡Legenda! Cuidado con caerte Grabando ¡Guau! ¡Cuando a Grey! ¡Sigue! ¡Baja! ¡No! ¡Baja! No sabe qué hacer mi guacho Está confundida pero qué rico esto el dron ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes una estafa muy bonita? ¿Es verdad? Sí, salieron bacanes ¡Perfecto! ¡Eso! ¿Bien? ¡Sigue nomás! ¡Sigue con el ritmo! ¡Mira cómo sufre ese freno de tanto que lo apretas! Despacito mirando tu línea ¡Wow! ¿Qué pasa? Desmonté neumático ¿Qué sabes con la presión que estoy? ¿Vais siguiendo mi línea? Sí Ya ¡Perfecto! Hablamos de que me ponga el casco montando para atrás ¿Te verás? Creo que esto ya lo hemos intentado ¿Ahí te estoy mirando? Sí, igual sí ¿Sí? Sabes que esto ya lo hicimos y tenéis razón Seguirá caleta la mochila Dame un segundito ¡Ja ja ja! Me siento como una persona que tiene un bulto adelante ¡Ya! ¿Cómo va? ¡Bien! 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 me va a conseguir la línea ¿en serio? si cuando me decís que me vais copiando yo no voy haciendo tonteras voy eligiendo la línea rica bien, lo pasaste bien? que rico me encanta que lo hayas pasado bien sobre todo después de esa subida que es terrible deberíamos venir al horrorito bacana voy a hacer un peinado nuevo jajaja y eso fue las tetas